En la costa de Almería se encuentra el tan conocido Parque Natural de Cabo de Gata, un lugar lleno de paisajes naturales de ensueño que he querido visitar desde hace ya un tiempo. Para llegar a este destino en autobús desde Málaga, la manera más cómoda es hacer una parada en la ciudad de Almería. Y para mi sorpresa, lo que pensaba que sería una parada de tránsito cualquiera, terminó siendo un destino lleno de lugares con historias muy interesantes que sin duda agradezco haber podido conocer. Así que les doy la bienvenida a este recorrido por la ciudad de Almería. Y llegamos a Almería, ahora estamos en la habitación de nuestro hotel, que por cierto, esta que está acá es la Alcazada de Almería que más tarde vamos a visitar. Pero bueno, llegar hasta Almería desde Málaga nos tomó casi tres horas. Nos fuimos en un autobús que salió a las 9 de la mañana de Málaga y llegamos aquí prácticamente a las 12, pero el camino de verdad que estuvo súper bonito porque vas rodeando la costa en todo el trayecto, entonces las vistas al mar son muy muy lindas. Y otra cosa curiosa del trayecto es que ya casi llegando a Almería, empezaron a aparecer un montón de invernaderos, pero un montón les digo que kilómetros y kilómetros de techos blancos de puros invernaderos. Llegando a Almería se encuentra la zona conocida como el campo de Dalías, que tiene una de las concentraciones más altas de invernaderos en todo el mundo. En concreto, son alrededor de 30.000 hectáreas de invernaderos, lo que equivale a casi 28.000 campos de fútbol. ¡Una locura! Almería es la principal exportadora de frutas y verduras de toda Andalucía, y se estima que estos invernaderos producen alrededor de 3 millones de toneladas de frutas y verduras, siendo los tomates, pimientos y pepinos los más producidos. Por cierto, y una cosa graciosa de nuestro hotel es que se llama Hotel Sevilla, queda en la calle Granada y está en Almería. Como solo tenemos una tarde para recorrer Almería, decidimos visitar los tres lugares más conocidos de la ciudad, los refugios de la Guerra Civil, la Alcazaba y la Catedral. La Alcazaba de Almería es una fortaleza árabe construida en el año 955, en la época de Al-Andalus, cuando la mayor parte del territorio de España era musulmana. Esta fortaleza se construyó en la colina más alta de la ciudad, para así poder tener control no solo de la ciudad, sino también control hacia el sur, donde se encuentra el mar. En este entonces, el puerto de Almería llegó a convertirse en el puerto más importante de España, ya que era la entrada del comercio proveniente de Oriente y del Norte de África. Miren, es a punto que ven allá, al fondo, lejana. Es a donde vamos a llegar mañana en bicicleta. Desde aquí, rodeando toda la costa hasta ese punto, bueno, en realidad después de esa punta, exacto, después de esa punta, que es donde está el pueblo de San José, que es donde vamos a pasar unos días, pero bueno, el punto es que hay que llegar hasta allá en bicicleta. Terminamos de visitar la Alcazaba de Almería, y déjenme decirles que este es el plan perfecto para hacer en los días de mucho calor como hoy, porque como ven, está absolutamente todo rodeado de naturaleza, entonces hay muchísimos árboles donde resguardarte del calor, y además, también están estos canales de agua, que el sonido del agua así fluyendo, no sé, a mí me relaja y me quita un poco el calor. Y bueno, lo que les quería decir es que la entrada a la Alcazaba es completamente gratuita. En la entrada, lo único que te piden es de dónde vienen, supongo que para tener las estadísticas de todas las personas que visitan la Alcazaba. Acabamos de comer en un lugar de hamburguesas aquí en Almería que se llama Santa Mónica, y si están por aquí en Almería vayan porque de verdad es buenísimo, no es ninguna publicidad ni nada, sino porque en serio me gustó. Al mediodía tienen un menú que el precio está súper bien, las hamburguesas súper ricas, y aparte, todo el local está decorado así como vintage, y hay demasiadas, demasiados cuadros de Venezuela. Entonces, bueno, si están por aquí, vengan. La belleza que conquista el mundo, la cerveza que convence a Venezuela, cerveza Caracas. Llegamos a la Catedral de Almería, que es esta preciosidad que está aquí, y no sé por qué me recuerda un poco a la Catedral de Cádiz, yo creo que por las palmeras y por el color de las fachadas, y como ven la tenemos prácticamente para nosotros, no hay nadie en esta plaza. Esa todavía. Pero bueno, y lo que le quería decir es que, si ven, la estructura más que una catedral parece como una fortaleza, porque en su día la construyeron para resguardar a las personas aquí de cara a los ataques de barcos enemigos. Siguiendo con la historia de la Alcazaba, en 1492 finalizó el poder musulmán en España, y durante los años siguientes, piratas del norte de África llegaban hasta la Bahía de Almería, no precisamente buscando hacer amigos. Por este motivo, se construyeron varias edificaciones con arquitectura militar, y el caso más famoso es la de la propia Catedral de Almería. Construida entre 1524 y 1562. Nos encontramos con este paseo súper bonito, que se llama Nicolás Almerón. ¿Cómo lo sabes? Porque un señor muy amable, no lo digo ahora. Y está haciendo un viento, no sé si me van a escuchar, espero que sí me escuchen. Pero lo bueno es que está haciendo tanto calor que con el viento no se siente tanto, lo cual es bueno, pero como ven, todos se están moviendo los árboles, mi pelo, todo. No sé por qué intento comparar Almería con otras ciudades de España que he visitado, pero bueno, creo que es lo normal, porque cada vez que veo un edificio es como que, ¡ay! Esto me recuerda algo, pero bueno, en fin, que Almería me recuerda mucho a una combinación entre Cádiz, Granada y Alicante. ¿Qué opinan? Acá en el puerto de Almería se van a encontrar con esta estructura bastante peculiar que en su día fue muy importante porque permitía transportar hierro desde aquí del puerto hasta la estación del tren. Entonces, es toda una vía que va recorriendo Almería desde aquí del puerto llegando hasta la estación de tren. Muy curioso y demasiado viento, espero que me hayan escuchado. La última parada de nuestro recorrido fue un tour guiado por los refugios de la Guerra Civil, que sin duda fue el lugar más impactante de todo el viaje. Entre los años 1936 y 1939 ocurrió la Guerra Civil Española y durante este periodo cayeron sobre la ciudad de Almería un total de 754 bombas. A raíz de los constantes ataques se construyeron túneles con más de 4 kilómetros de longitud y con capacidad para refugiar a 40.000 habitantes de Almería. Los túneles se construyeron durante la guerra en tan solo 16 meses, entre febrero de 1937 y la primavera de 1938. Cuesta creer que esta magnitud de galerías subterráneas se construyeron en tan poco tiempo a pesar de que seguían los bombardeos sobre la ciudad. Las entradas de los túneles estaban repartidas por toda la ciudad y se llegaron a contar un total de 101 entradas, a no más de 100 metros de distancia las unas de las otras. Tengan en cuenta que en ese entonces no existía la tecnología para conocer cuándo un avión se acercaba a la ciudad, sino que eran personas con binoculares monitoreando el cielo y en cuanto veían un avión que se acercaba lo anunciaban con las bocinas. Así que las personas tenían pocos minutos entre que sonaba la alarma y la caída de la bomba para encontrar la entrada más cercana y refugiarse en los túneles. Si llegan a visitar Almería, sin duda les recomiendo que hagan un tour por los túneles. Esto que les conté es solo una pequeña parte de toda la historia tan interesante detrás de los refugios y además es muy difícil explicarles la sensación que sientes al caminar por ellos mientras te imaginas cómo debió ser durante la guerra. Salimos del tour con mucho que pensar y reflexionar. Decidimos terminar la tarde recorriendo el paseo de Almería y admirando varios de sus kioscos, ya que nos comentaba el guía que al terminar la guerra civil, varias de las entradas de los túneles fueron camuflados cerrados y cerrados por estos kioscos. Y después de estar todo el día recorriendo Almería ya son las nueve y media y estamos completamente agotados. Estamos aquí esperando a que salga nuestra pizza del Telepizza para cenar porque mañana nos tenemos que levantar súper temprano que vamos a hacer un mega recorrido en bici que ya en el próximo video les voy a dar detalles de absolutamente todo. Pero bueno, hasta aquí va a quedar el video de Almería. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en la próxima aventura.